Francisco Rodríguez Adrados, al que todos se refieren como el profesor Adrados, es un reconocido intelectual nacido en Salamanca en 1922. Filólogo helenista, escritor, investigador y académico, es protagonista de una larga e intensa vida. El profesor Adrados es miembro de las Academias Españolas de la Lengua y la Historia, y acude semanalmente a su despacho en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, donde es doctor Adonoren. Licenciado en Filología Clásica en 1944 por la Universidad de Salamanca, le dedicó su tesis doctoral a la fábula griega, tema de investigación, entre otros, que no ha abandonado nunca. Su vocación pedagógica le llevó a obtener la plaza de catedrático de griego en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. También ha sido catedrático en la Universidad de Barcelona y de la Central, luego Complutense, y dirigió el Departamento de Griego de la UNED entre 1972 y 1976. Durante todos estos años no ha dejado de luchar en defensa de la enseñanza de las humanidades clásicas. Intervino activamente en los años 50 en la creación de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la que es presidente de honor, así como de la Sociedad Española de Lingüística. Ha sido director de la revista Semérita y de la Revista Española de Lingüística, así como de la colección de clásicos griegos y latinos Alma Mater, que publica el CSIC. Colaborador habitual también en periódicos de tirada nacional, ha publicado diversos volúmenes que recopilan su ingente obra como articulista. Francisco Rodríguez Adrados es estudioso del mundo humanístico, sobre todo Grecia, pero también de la lingüística, la historia, el pensamiento y las literaturas griega, latina e india, además de la española. Ha destacado por establecer conexiones entre culturas, lenguas y literaturas de varios lugares y épocas, y continúa siendo hoy un trabajador infatigable, autor de una extensa obra de libros, artículos y conferencias, siempre con proyectos en marcha. Como lingüista y humanista ha estudiado y escrito sobre muchas culturas, y ha estudiado y defendido el teatro clásico griego y su singularidad en la historia de la literatura. Como viajero y conferenciante ha visitado una buena parte del mundo. Su faceta viajera tuvo su máxima expresión en los numerosos viajes arqueológicos que organizó con sus alumnos. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, continúa, entre otras obras, la elaboración del diccionario griego-español, que aspira a convertirse, en el diccionario de griego antiguo, más completo y actualizado. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos, el Nacional de las Letras, en 2012. Bienvenido, profesor, a nuestros estudios. Muchas gracias. Encantado. En esta entrevista estamos acompañados por Isabel Fernández Morales, miembro de la Unidad de Divulgación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Entre ambos, Isabel, conversaremos con el profesor Adrados para conocer mejor el significado de su obra. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de Radio Nacional por invitarnos y ofrecernos esta oportunidad para hablar de unas trayectorias intelectuales y culturales tan ricas e interesantes de las últimas décadas en nuestro país y que tienen como uno de sus espacios de referencia el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Efectivamente, el profesor Francisco Rodríguez Adrados, o profesor Adrados, es uno de los grandes intelectuales hoy en activo. Nació en Salamanca, en los años 20, en una familia dedicada a la enseñanza, hijo de un padre catedrático y una madre inspectora de enseñanza primaria, por cuyo apellido le conoce la mayoría. En los años 40 se licencia en Filología Clásica. Si le parece, profesor, ¿podemos comenzar esta conversación remontándonos a sus inicios, a sus años de juventud? Sí, sí, desde luego, encantado. Bueno, yo realmente tuve buena suerte. Estudié en un instituto de segunda enseñanza normal, no de esos que se pregonan tanto por ahí, pero con profesores excelentes, ¿no? Eso fue una buena base. Algunos, bueno, me cogió la Guerra Civil Española a mitad de los estudios, y algunos profesores de Madrid que habían salido, estaban de la Escuela de Medina Espinal, fueron maestros míos. Yo tuve una buena formación. Claro, tuve un problema que entré demasiado tarde, por causa de la guerra, ¿no? En el círculo de los viajes y de las culturas extranjeras. La gente, a los chicos que sacaban un poco, los mandaban a Alemania. A mí me hicieron un examen, un tribunal como el de la Inquisición sobre alemán. Dijeron que estaba bien. ¿Y qué pasó? Pues sí, que yo gané la beca y después no había dinero y después no fui. Y finalmente me mandaron un oficio preguntándome que por qué no había ido. Bueno, pues mire usted, ahora se lo explico. Pero en fin, por lo menos yo fui, no como el doctrino que iban a Alemania, todos con la boca abierta, estaban asombrados, ¿no? Yo ya fui un poco tarde, pero ya tenía una formación. ¿Dónde me formé yo? Pues sobre todo en los libros. Luego sí, luego he viajado por casi todo el mundo y desde luego por Alemania, por Inglaterra, por Francia, por Italia. A partir del año 53 empecé ya a salir un poco tarde, como ven, fuera a todos estos países. Recuerdo muy bien mis primeros viajes en esa fecha a Salónica. Hablaremos de sus viajes porque son importantes en su trayectoria. Si le parece, volvemos a Salamanca, donde estudia filología clásica. ¿Y qué le lleva a estudiar esta disciplina? Sí, pues no lo sé. Yo desde siempre en el bachillerato había estudiado bien lenguas y literaturas, sobre todo española, desde luego. Pero luego con profesores particulares yo tenía una formación en cosas francesas y alemanas, sobre todo, y también inglesas. Yo tenía una buena formación para lo que son las cosas. Cuando salí, hombre, yo creo que eso es mejor. No es la norma. La norma es que sale el niño muy jovencito y está con la boca abierta y todo es nuevo. Yo ya conocía las cosas por los libros. Y allí fui, bueno, pues a continuar el estudio, claro está, ¿no? Y a ver el ambiente, claro, que quizás sea lo más importante. Bueno, saqué la impresión de que aquellos seminarios alemanes que tanto pregonan por ahí no eran para tanto, no eran para tanto. Estábamos un poco a la par. Sí, veía el ambiente alemán, claro está. Me veían así jovencito, no me dejaban ni entrar en la biblioteca. Cuando averiguaron que era catedrático, o sea, me abrían todas las puertas. Bueno, experiencias muy varias, mundos complicados. Pero yo siempre he combinado demasiadas cosas, según algunas demasiadas, pero en fin, ahí están. Y tuvo usted un especial interés por las fábulas. Subido en un alto roble, un ruiseñor cantaba como de costumbre. Lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él, lo apresó en sus garras. Seguro de su próxima muerte, el ruiseñor le rogó que lo soltara, diciéndolo que con solo él no bastaría para llenar su vientre y que si en verdad tenía hambre, debería de apresar a otros más grandes. El gavilán le repuso. Necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo, por ir a buscar a la que ni siquiera he visto. Dedica su tesis doctoral a la fábula griega, se doctora e inicia sus primeras publicaciones. Sus estudios sobre la fábula grecolatina cobrarán especial importancia para usted, ¿verdad? Sí, nunca. Yo cuando cojo un tema cambio muchas veces, pero siempre vuelvo, ¿no? Bueno, yo empecé por la fábula, pura casualidad, me dieron ese tema y yo encontré en él algo que nadie había encontrado, que sencillamente las fábulas griegas tienen una evolución a través de los años, cambian lenguaje, cambian los temas y eso da aire para estudiar y para seguir avanzando. Y claro, si conoces la fábula griega, ¿cómo no vas a estudiarla de los indios? Pues yo también he estudiado indio, he traducido libros de sánscrito, etcétera. Y en general, el libro mío que aludes, son tres libros grandes que están traducidos en inglés, Historia de la fábula grecolatina. Pues realmente hoy día es fundamental. Lo citan todo, todo el mundo, vaya, como base de datos, lo secoamplier, por supuesto. Siempre me ha gustado la fábula, la he abandonado, pero estas abandonadas, luego vuelvo a ellas. Pues volvamos a los años 40, si le parece. Su tesis le trae a Madrid. ¿Cómo? Su tesis doctoral le trae a Madrid. Sí, solo en Madrid se podía hacer una tesis doctoral. Es extraño, ¿no? Pero eso sí. Y le trae a la universidad. Bueno, bueno, doblemente. Yo en Madrid sí, claro, la tesis la leí en la universidad, ya que voy entrando en ella con todos los grados de auxiliar, de cargos más elevados, de adjunto, pero al mismo tiempo yo estudiaba en lo que es el precedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Que estaba en Duque de Medinaceli. Para las clásicas lo había ampliado don Ramón Menéndez Pidal. Sí, esa es una excelente biblioteca. ¿Y cómo ha variado la vida intelectual de esos años 40 a hoy? ¿Cómo era en la posguerra la vida intelectual en España que usted vivió? Poca gente, muy poca gente. Y estábamos muy mal, ¿no? Teníamos difíciles comunicaciones con el extranjero, escasez de libros. Ahora bien, estábamos unidos, teníamos voluntad de mejora. Y pensábamos que lo que se había hecho en Filología Clásica aquí en España, que era principalmente eclesiástico, estaba un tanto atrasado, ¿no? Y queríamos renovarla. Antonio Tobar, que fue profesor mío en Salamanca, ayudó mucho a la germanización, si decíamos, ¿no? De esa fase de los estudios en España, ¿no? Sí. Teníamos interés. Yo vivía en la residencia del consejo, comíamos mal, claro. Pero, en fin, se puede contar anécdotas de eso, pero no creo que merezca la pena. Si le parece, vamos a ordenar un poco en el tiempo su vínculo con la universidad y con el CSIC, un doble vínculo, que se inicia a través del Centro de Estudios Históricos, en concreto con el llamado Instituto Nebrija. Sí. Una cosa iba unida a la otra en ese momento, necesariamente, ¿no? La universidad y el consejo. Sí, pero son dos organismos diferentes. Ahora, en la universidad había unas bibliotecas muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. El consejo, desde el año 34, se fundó la sección de filología clásica, eso que le llamaron Nebrija, con una biblioteca francamente buena, de toda la cultura española, italiana, alemana, ¿no? Vino a Giuliano Bonfant, un profesor alemán, ayudaba a Tobar y a los de aquí. En fin, allí fue una base grande, importante. Era el centro para estos estudios más importantes de España, es la verdad. Pero, bueno, aspiraba a la universidad también, claro. Y también decide opositar, cuando ya es ayudante de universidad, a cátedras de instituto en el Cardenal Cisneros de Madrid. Sí, sí, yo hice la cátedras de Cisneros en el año 47. En el año 47, yo, un ritmo un poco atrasado, sí. Sí, en aquella época salían cátedras de instituto, era una ayuda. Ahora casi no salen. Es una verdadera pena, realmente. Sí, 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 recuerdo, nos presentamos 13. Yo era un perfecto desconocido, nadie vi doble, y la gané yo, ante profesores a los cuales yo no había visto nunca la cara. Ese fue el primero de mis éxitos, en oposición izquierda. ¿Y le gustó la enseñanza? Sí, 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 además, bueno, en principio, no era la enseñanza lo que me atrevía, sino la ciencia, ¿no? Y mi especialidad era juntar cosas aparentes, muy diferentes, de pueblos distintos, de fechas distintas, y salcar hilos de relación, de crecimiento, de contraste. Esa era mi mayor especialidad, ¿no? Y ha sido, y nunca yo abandono a estos estudios, pero luego vuelvo a ellas. Bueno, ahora, de cuando en cuando he vuelto a las fábulas últimamente, pero no ya a estas, sino a las del Antiguo Oriente. Si le parece, podemos hacer un breve recorrido por las principales materias que he investigado, y cómo ha ido interesándose por ellas. Hemos hablado de la fábula griega, y ahí podemos ir a la literatura, el pensamiento, y la política en época arcaica y clásica, la lingüística griega e indoeuropea. Isabel, donde también ha hecho profesor importantes aportaciones teóricas, podemos ir por partes. Pues sí, si le parece, hemos hablado de esa tesis, dedicada al estudio del léxico de las fábulas esópicas, que tiene continuidad en sus estudios de la fábula grecolatina, como nos ha comentado. Pero, vamos, nunca ha dejado de sentir pasión por este tema. ¿Cuáles son sus principales aportaciones en esta materia, en el de las fábulas? Bueno, establecer relaciones, porque la fábula griega tiene ciertas conexiones con la fábula india. ¿Cómo? ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde empezó? ¿Quién influyó en quién? ¿En qué fecha? ¿En cuál no? Y luego, evidentemente, la fábula griega está en todas partes, pues la fábula latina. Aquí en la Edad Media, desde el final de la Edad Media, hubo montones de fabulistas que yo he estudiado, no solo yo, hemos, no solo fabulos en latín, se hacía en latín medieval, sino fabulos ya en castellano, en autores conocidos de la literatura castellana. Algunas son antecedentes de la gran literatura posterior. Continuamos con la lengua griega, muy importante para usted. Son sus estudios sobre la historia de la lengua griega, desde sus más remotos orígenes, en el segundo milenio antes de Cristo, en el griego micénico, hasta el griego moderno. ¿Cuál es la importancia e influencia de la lengua griega en las lenguas de cultura moderna? Bueno, realmente, basta mirar la extensión del léxico griego. Todas las lenguas están influidas por el griego, ¿no? Hay una colección de la influencia griega en todas las lenguas, una, otra, la demás, etcétera, etcétera. Y yo he puesto el prólogo, es una acción que está en inglés, ¿no? De manera que es que el griego tuvo realmente un influjo, sencillamente. Muchas cosas había que pensarlas en griego. También los filósofos, por supuesto, participaron en esto. También los poetas no se conoce, no se puede comprender el teatro español del siglo XIV y XV sin conocer sus precedentes griegos. Por ejemplo, alguien habla de las fábulas y todo eso de tema femenino. Bueno, pues esas en España empezaron en el siglo XIV. Pero es que en Eurípides habían empezado en el siglo IV antes de Cristo. Las más antiguas aportaciones españolas en la literatura española, de tipo de fábula, de tipo de teatro, temas humanos en general, ¿no? Pues en realidad tienen un impulso muy antiguo, desde la antigua literatura griega, sobre todo la literatura en prosa de la fábula, que es una cosa ya de época helenística, diríamos, ¿no? Pero que nunca murió y siempre creció, y siempre creció. Y luego se rehicieron en Italia, se rehicieron en todas partes. Entonces, bueno, generaciones enteras de niñas han empezado el estudio de las lenguas por las fábulas. Las riegas o las derivadas de las riegas, que para el caso es la misma. Hay grandes temas que corren, los mismos animales que sabemos, ¿no? Ese es un tema un poco, un tanto apasionante. Nunca lo he dejado más o menos, porque dice esa gran obra mía en tres volúmenes, que luego se publicó en inglés desde el año 1900, y que realmente está en todas partes. Aún así, de cuando en cuando, uno pica siempre en los mismos patos, al fin. Escuche, por favor. ¿Es así como podría haber sonado el griego antiguo? ¿Qué sabemos de ello? No sé. El griego moderno y el español sonan igual, ¿eh? La pronunciación, que en griego moderno se llama proforá, es exactamente idéntica, ¿no? Usted le da a leer un griego, o yo leo en griego, y se entiende perfectamente. Aunque ignoremos el detalle y tal, pero la proforá, la articulación, diríamos, ¿no? Es la misma. Es mucho más próxima que el francés o el inglés. Y muy relevantes también son sus estudios sobre los orígenes del teatro en Grecia y la importancia y singularidad del teatro griego en la historia de la literatura. Escuche un momento, por favor. No estás sola, por el amor de Dios. ¿Y quién me queda a mí, nodriza? Te queda Ismene. Tengo que hablar con Ismene. Y Emón. También tengo que hablar con Emón. Y Creonte. No conozco a nadie con ese nombre. Antígona. Creonte. He dicho que te calles. ¡Quién es ese tío! ¡No puedo contigo! ¿Le gustan las representaciones de teatro clásico griego actuales? ¿A cuáles se refiere? A las antiguas. A las antiguas, pero las que actualmente se representan. Bueno, yo he intervenido mucho en ese movimiento. Luego mucho menos, ¿no? Y realmente no lo sé. Yo tendría que hacer representaciones con un buen español, etcétera, pero aceptables, comprensibles, no muy distintas de lo antiguo, ¿no? Esta manía que tienen de meter cosas nuevas, genialidades. Y sí, en realidad, los que hacen teatro antiguo tienen siempre un complejo. Ellos, ellos, lo que querrían ser autores, no traductores. Yo estaba en otra línea. Yo he trabajado mucho en Mérida, desde luego, pero realmente en toda España, con estudiantes universitarios. Cuando yo era ya profesor aquí en Complutense, en aquel jardín, hacíamos estas obras sobre traducciones mías. El Edipo mío, el Edipo Rey, más rodado por toda España, ¿no? El Edipo Rey y esta obra de Eurípides de las dos mujeres, la diosa erótica y la otra. Y todo eso ha recorrido mucho mundo. Realmente es importante para mí. Y creo que hizo, y floreció en Segóbrida cuando hacían representaciones. Yo no las hice, pero otros las hicieron. Fue importante. A mí me duele mucho que esté en baja ese teatro antiguo, que intentaba ser fiel a lo antiguo y a lo moderno. Y inventar un personaje, un lenguaje, diríamos, perdón, un lenguaje que acogiera las dos cosas y, en cierto modo, las uniera. Trabajó mucho poniendo en escena a Sófocles, a Brucis, también a Aristófanes. O sea, teníamos a ponerlo Aristófanes, que estaba en un tiempo más o menos vetado por cuestiones sexuales y todo esto, ¿no? Esto, yo he trabajado mucho en hecho. Y ahora no, realmente eso ya no. Entonces, ¿trabajaba con sus estudiantes del Cardenal Cisneros? Sí, aquellos eran, no, no. Esos estudiantes eran de la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filosofía y Letras tenía unos grupos realmente importantes. Y luego, después de mí, de a mí y de mis amigos, aprendieron los que hacían las representaciones en Segobriga, que tenían miles de estudiantes. Y eran útiles. Pues no sé por qué razón eso ha bajado. Las autonomías se han quedado con todo esto y no le han sabido dar impulso. En la misma Mérida ha bajado. Bueno, esto quizás sea una afirmación que a algunos no les guste. No acuden... Pero por lo menos subjetivamente es lo que pienso. ¿A usted no han acudido para solicitar algún asesoramiento, algún dramaturgo o actor de teatro? Sí, alguna vez. Alguna vez hacía críticas y tal. Y luego me cansé. Íbamos por caminos. Yo dejé eso en un cierto momento. Íbamos yo por caminos separados. Pues si le parece, continuamos con su labor filológica. Recientemente acaba de publicar un nuevo libro sobre lingüística indoeuropea, al que usted concede una importancia particular. Este que tengo aquí, sí. Ya que defiende y resume en esta obra su teoría de que el indoeuropeo reconstruido como padre de las lenguas indoeuropeas, griego, latín, indio, eslavo, germánico, realizado por Franz Bob en 1816, no es el más antiguo. ¿El cuál? ¿Mil? En 1816. Ya que hubo un descubrimiento posterior, ¿no? Que permite afirmar con datos... Ah, sí. El indoeuropeo tiene fases más antiguas. Sí, sí. Todo el mundo sabe, porque solo oírlo o leerlo se nota que hay cosas comunes, ¿no? Entre el griego, el latín, las lenguas de la India, las germánicas. Hay coincidencias que a veces son por préstamos secundarios, a veces es que derivan de algo común, antiguo. Había, bien, se descubrió el indoeuropeo como, es decir, comparando cosas de las lenguas escritas, escritas literarias más antiguas, más en el griego, más en el sánscrito, comparándolas se ve que hay cosas que coinciden. Entonces, si hay cosas que coinciden, es que existieron antes, no se escribían, claro está. En cierta medida, en alguna manera, podemos reconstruir la reconstrucción de las lenguas. Si no tuviéramos latín, pero sí francés, italiano, etcétera, a partir del francés, italiano, español, etcétera, podríamos en alguna manera reconstruir aquello. Bien, eso es en lo que yo he trabajado. Bueno, han trabajado los primeros, los alemanes, esta es la verdad, en la reconstrucción de un lenguaje indoeuropeo anterior a lo que luego fueron el griego, el germánico y todos los demás. Y yo estoy de acuerdo con ello, naturalmente. Entonces, la aportación mía, en este último libro se defiende, la aportación mía consiste en que debajo, más atrás, más profundamente, en el tiempo de ese indoeuropeo de 1900, resubierto en el 1917. Antes había otro. Ese indoeuropeo que reconstruyen sobre los parecidos que hay entre el griego, el sánscrito, etcétera, evidentemente, se parece aproximadamente al griego y el sánscrito. Entonces, mi aportación consiste en que esto es así, desde luego, aunque es una reconstrucción, no está escrita en ningún sitio, pero que en fecha más antigua todavía se puede, en alguna medida, reconstruir dos cosas que tienen cosas comunes, permiten, permiten reconstruir la base de las mismas, no? En alguna medida, se puede reconstruir un indoeuropeo común más antiguo de este de los alemanes, no? Más antiguo. Este, este librito que tengo yo, que vengo luchando con esto. Uy, audazmente, yo fui a los congresos alemanes a pelearme con ellos sobre estos temas. Pero, claro, muy difícil. España, en muchos terrenos, es un país muy difícil, porque ha estado aparte y, francamente, bueno, francamente no nos toman en serio, haciendo las debidas excepciones, no? Que, 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 que va un señor como yo, de treinta y no sé qué años, a darle lecciones a los alemanes, que desde Frenchwop trabajaban estos temas. Bueno, yo me atrevía. Entonces, toda esta lucha ha sido, porque he publicado mucho en español sobre ese indoeuropeo reconstruido, pero no sobre el de Frenchwop, sino otro más antiguo todavía, más simple todavía, mucho más simple, porque se descubrió una lengua indoeuropea más arcaizante que las anteriores. Bien, pues, la verdad que hablar de todas y cada una de sus publicaciones sobrepasaría, quizás, los límites de esta entrevista, porque son muchas, y de especialidades, como venimos hablando, muy diversas, desde la lingüística general, la indoeuropea, que ahora nos centrábamos, la literatura, pero, ¿cómo ha podido compatibilizar todas estas líneas? ¿Cómo trabajaba en ellas? ¿En paralelo, como decía antes, descansaba de unas y retomaba a otras? En las distintas lenguas, en las distintas disciplinas que ha abordado, sus estudios distintos. Esa capacidad la tengo. El mayor éxito es hacer visible y decir el porqué, el porqué de cosas que parecen extrañas, ¿no? Y, sin embargo, existieron, existieron. ¿Y cómo se deducen? Pues, por comparación, evidentemente, y datándolas en fechas diferentes, y luego han ejercido unos u otros influyos. Bueno, es un arte difícil, evidentemente, ¿no? Y tampoco, seguro, al ciento por ciento, no puede equivocarse, inventar, ¿no? Pero cuando hay nuevos datos, caramba, caramba, vean lo de Galileo y tal, cuando se descubre una nueva estrella, un nuevo planeta. Hay que tragarse, lo lejo con gusto o sin gusto. Los hechos tardan en asimilarse. Tendemos a rechazar, ¿eh? Pero llega un momento en que hay que hacerlo. Y eso es lo que yo he hecho en lingüística endoeuropea, nada más reconstruir cosas que se puede deducir de alguna manera, que son el precedente de otras cosas mucho más recientes que conocemos. Echa usted de menos el haber trabajado en alguna línea concreta, ahora con el paso del tiempo? En alguna línea o no, he trabajado en muchas líneas concretas, esta es la lindoropeo, quizás sea de lo más vistoso. Lo del teatro griego también sea de lo más vistoso, pero he trabajado. Bueno, conociendo las distintas culturas en profundidad, pues se puede ver, por ejemplo, las bases del Quijote, por ejemplo, los cervantistas, me excuso si a lo mejor me paso, pero en realidad conocen bien la bibliografía española y los antecedentes medievales del Quijote en Inglaterra, aquí. Pero conocen no tan bien los precedentes antiguos en latín y en griego del Quijote. Del tema ese, el tema del caballero que sale al campo con su lanza a deshacer en tuertos, ¿no? Eso ha servido. No lo inventó Cervantes. Cervantes le ha dado una forma especial suya, claro, conforme a sus ideas. Pero en Luciano, en la literatura tardía de los griegos y latina, pues hay muchos antecedentes de ese tema. Retomemos otra vez su historia biográfica, porque tiene especial relevancia la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Sí, yo la creí. Usted interviene activamente en su creación. Yo la creí. Yo creí la Sociedad Española de Estudios Clásicos y la Sociedad Española de Lingüística. Fui el primer presidente de los dos. Por esa cosa de unir, vaya, de dar un campo común. ¿Qué recuerda de esos primeros años de la sociedad? Bueno, la de estudios clásicos, si le digo la verdad, yo creo que la creí hacia el año 70, ¿no? No, no. No, los estudios clásicos antes. Estudios clásicos... ¿En los 50? Sí, sí, porque yo estuve en Londres, que ya había una sociedad internacional, pero no había española. Estuve. Y estuve. ¿Con quién estuve? Yo creí con Antonio Tobar, con varias personas, vaya. Y entonces se me ocurrió. Yo conocí a los organizadores internacionales. Aquí reuní a unas pocas personas y fue facilísimo. Sí, eso fue creado en los años 50. Son mis más antiguas salidas a la extranjera después del 50. Yo era catedrático, yo era catedrático de distrito desde el 47. En el 50 estaba rodando por Alemania, por Francia, por Londres, por Grecia, por la India. Un poco tarde. Nos vamos a ir ahora al año 1987. Yo también fui a... Yo he tenido la enorme suerte de conocer Grecia con agrados hace aproximadamente 10 años, quizá. Y francamente, esto, pues no sé si usted lo ruboriza o no, pero se puede decir, Grecia es inaudita, es preciosa, es maravillosa. Pero conociéndola con agrados es infinitamente más maravillosa, más increíble. Escuchábamos a Andrés Pociña, que fue alumno suyo actualmente en la Universidad de Granada, y recordaba esos viajes con los estudiantes como algo memorable. Sí, realmente. Hombre, no, que me perdonen los guías, pero yo creo que lo hacía mejor que ellos. Porque ellos sí, si habían aprendido, le enseñaban a usted cada piedra, etcétera, ¿no? Pero yo lo que trataba es de encontrar una base general común, que se reencuentra luego en otros lugares, ¿no? Esa era la excelencia. No solamente decir Troya. Este es la fila de Pedruscos número tal y la zona de Pedruscos número cual. Oígame, mire, y pasemos a otro Pedrusco no. Habría que pensar en qué ambiente, en qué ambiente cultural se vivió aquello, ¿no? Y cómo en Homero están ya los griegos, las asambleas de Homero, donde la gente se peleaba y se insultaba y todo lo mismo. Eran ya una preforma de las asambleas de Atena y de otras más, vaya, que le voy a contar, ¿no? Sí, la gente a la que le gustaba. La mayor parte de su faceta viajera la desarrolló en el entorno de la Sociedad Española Estudios Clásicos, ¿verdad? Sí, primero empecé yo solo y luego digo, ¿por qué no lo voy a pasar, no? Y ahora ya, francamente, ya tengo eso un poco dejado. ¿Ha continuado viajando? El año pasado también ha estado en Grecia. Sí, pero menos, menos, menos. La primera vez que yo fui a Grecia fue en el año 53 a un simposio de vizantinística en Salónica, en Salónica, y donde estaba este rey que era el padre de Sofía. Yo le presidía aquello, yo le veía como dormitaba el hombre, se ve que era demasiado para él. Rey Pablo se llamaba, sí, ahí estuve yo, en Salónica, sí, en otros sitios. Porque me decía hace, antes de comenzar esta entrevista, que escasamente le queden dos países o tres por visitar en el mundo. No, más, en todos los continentes que de algunos. Ya ven América, solo hay uno que me falta. Y da la casualidad que es Venezuela. Nunca está bien. Colombia, sí, tú en Cartagena de Indias. Hablemos de sus textos dedicados a la didáctica, de la lingüística. También muchas actividades de su vida académica están volcadas en la divulgación, el teatro, los viajes que hemos hablado, los textos. ¿Qué valor le da usted a la tarea de hacer comprensible a la sociedad los conocimientos científicos? Bueno, yo creo que si se hace bien, la gente tiene un cierto instinto, ¿no? Que el mismo les señala cuáles son las veredas por las que puede avanzar. A veces vamos a tientas, claro. A veces nos equivocamos. Y si no, no todo es fácil, no todo sale bien, pero yo creo que los estudiantes con que tratábamos, por lo menos entonces, y supongo que son, sí. Ellos eran como el perro que sigue ya una pista, ¿no? Por el ofalto, por lo que sea, por el ambiente, por lo que sea. Yo recuerdo, por ejemplo, en Delfos, sí, y allí yo he corrido en tiempos, carreras de aquellas como las que hacían los griegos, ¿no? Sí, Delfos, sí, un sitio muy agradable, Delfos. También la playa abajo, sí. También su faceta como articulista en prensa es reseñable, es ingente. Tiene cinco volúmenes donde se recogen sus artículos en El País, ABC, La Razón o en otros periódicos como El Independiente y Ha Desaparecido. ¿Continúa con esta faceta articulista? No, últimamente lo he dejado. Últimamente, ya, mire usted, y tengo 90 y no sé qué años, yo creo que tengo un cierto derecho a descansar, ¿no? Y a veces, no sé, a veces, publicar en un periódico siempre es un poco difícil, qué tono, cuando uno escribe con mejor fe, resulta que no gusta, muy difícil aceptar con algo que siendo original, pues yo, si no soy original, no escribo, ¿para qué? ¿Por qué? Y en ciertos ambientes, ciertas personas que suelen, quizá yo no esté capacitado para comprenderlos, porque forman parte de otro mundo que la verdad no me atrae gran cosa. También se refieren a usted como una de las voces más acreditadas en Europa en defensa de las humanidades clásicas. Durante todos estos años no ha dejado de luchar en la defensa. ¿Cómo está ahora mismo la situación y cuáles han sido sus principales logros en favor de las lenguas clásicas? Hombre, los principales logros fueron que en la época de los gobiernos socialistas a fines del siglo pasado, bueno, yo logré una pequeña brecha, un poder hablar con ellos tranquilamente, ¿no? Sí, la verdad, el Partido Popular no me apoyaba gran cosa, pero me sentía hasta 100 modos cómodos, ¿no? En un terreno que se puede hablar y cada vez es más difícil hablar con los políticos y que se interesen por estos temas. Yo, mis últimas intervenciones importantes han sido con estos, este señor que se llama Werthe, ¿no? W. Werthe, que era ministro de Educación, sí, en esa reforma que hizo, en la primera versión de la misma no mencionaba al griego. Bueno, pues no sé, o lo ignoraba o pensaba que no merecía la pena. Sí, yo logré abrir allí una pequeña brecha, no grandes cosas, tampoco intentaba abrumar a todo el mundo con una dieta tremenda de griego y de tal, pero, hombre, encontramos también estas fórmulas para no solamente poner el teatro, sino ciclos de conferencias, sino ciclos de conferencias. A mí eso me atrevía. Yo soy de Catedrático Instituto, yo fui a esta cátedra, bueno, porque es lo que había para... Pero sí, me gustaban los chicos, me gustaba trabajar con ellos, eso secundario, vaya, ¿no? Y sí, he tenido ciertos éxitos, sí, algunos fracasos, que es muy difícil entenderse consigo, con toda la gente cuando se pone en el teatro griego, o sea, o sea, o bien la tragedia, por ejemplo, o bien la comedia, Aristófanes, no es un tema fácil. Yo he tenido ciertos éxitos, ¿no? Pero realmente hoy día ya no estoy en esa brecha. Escuche, por favor. Nos reunimos aquí para presentar el séptimo volumen del diccionario griego español que acabamos de publicar y también la reedición totalmente renovada del uno, el primero. Y querría explicar lo que significa esta obra en este momento. Pero antes querría dar las gracias a las personas e instituciones que la han hecho posible. Ante todo, a su magistrado la reina, para quien la lengua griega es suya y entrañable, y que desde el primer momento nos concedió su patrocinio de honor y hoy nos preside. Recuerdo cuando la conocí en el Palacio de la Zarzuela, cuando nos recibió allá por los primeros años 80, a quienes formábamos el equipo del inicial y casi utópico diccionario griego español, y le concedió su real patrocinio. Antes yo había sido presentado a su padre, el rey Pablo, en mi primer viaje a Grecia, en el año 53, con motivo del IX Congreso Internacional de Estudios Bizantinos en Salónica. Estamos escuchando, durante la presentación del séptimo volumen del Diccionario Griego Español, del que vamos a hablar a continuación, el agradecimiento a la reina Sofía, qué representa este proyecto y qué papel o qué conocimiento tiene la reina de este proyecto. Bueno, la reina conoce el griego antiguo, desde luego. No lo habrá, incluso ha publicado algún articulito sobre inscripciones encontradas, ¿no? Hombre, no es una especialista, pero vamos, es una persona con la que se puede hablar simplemente, ¿no? Sí, una persona muy agradable de otra parte, sí. Van a publicar, después del verano, un nuevo tomo del Diccionario. ¿Cómo es este trabajo? Pues ese es el tomo octavo, es que este es un volumen, este diccionario es una obra, no es culpa mía, porque yo no lo inventé, a mí me lo encargó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y se creían que eso era una cosa muy fácil. Hombre, hacer un diccionario manual no es difícil, basta con resumir un todo, pero es que este es un diccionario, pues con muchas pretensiones, quizás excesivas pretensiones, ¿no? En Alemania hay algo paralelo para el latín, en Baviera, ¿no? Cáenme a la Baviera, a mí me invitan, voy a ver esas reuniones, pero tiene mejor base económica y de organización. Yo no he logrado nunca, y esto para mí ha sido muy penoso, ni en el mismo consejo le han dado siempre la importancia que tenía, ¿no? Nos hemos quedado casi sin gente, he estado llorando para hacer un diccionario de estos. Bueno, son lenguas muy complicadas estas, ¿no? Y es francamente difícil, ¿no? Francamente difícil. Muchos de estos que trabajaban conmigo se me escapaban, porque hay que comprobar todos los usos, a ver si está bien, a ver cómo se organiza todo en total. Es difícil, y algunos tienen más bien, bueno, vocaciones de escribir articulitos o cosas suyas y todo esto. Es muy difícil, es un ser contracorriente y sin una organización estructural como la que tiene en Alemania para el latín. No lo tiene, yo eso, eso es fracaso. No hay que, vamos, pero vamos despacio. Ahora sacaremos el octavo. ¿Cuántos volúmenes se preven? ¿Eh? ¿Cuántos volúmenes o cuántos tomos se preven que completen? Sí, no lo sé, pero por lo menos otros tantos. Bueno, evidentemente voy a hablar del diccionario de griego, pero desde una perspectiva antigua, porque, dada mi edad y mi circunstancia, pues yo pertenecía al diccionario en sus comienzos. También es muy difícil hablar del diccionario de griego sin unirlo inmediatamente a la persona del profesor Adrados, que fue su director y su creador. Nosotros pertenecemos a una etapa en la que estudiamos en la Universidad Complutense, en una época magnífica, gloriosa, con unos profesores estupendos, extraordinarios, que nos enseñaron, por supuesto, griego, lengua griega, cultura griega, pero además nos transmitían y nos transmitieron un enorme entusiasmo a la vez que aprendíamos nuestras materias. Y fruto de ese entusiasmo, y en esos momentos, finales de los 50 y los 60, esta es precisamente fruto de ese entusiasmo la creación y el comienzo del diccionario de griego español. El diccionario de griego español comenzó su andadura en el año 1962, con un pequeño grupo de personas a las que nos fuimos incorporando a lo largo de estos años. Yo me incorporé en el 65. Y éramos un grupo de profesores jóvenes que acabamos la carrera y nos mantuvimos y nos quedamos en la Complutense trabajando en torno al profesor Hadrados. Él nos ofreció la posibilidad del diccionario, que en ese momento nos intuíamos que era una gran obra, pero no éramos capaces de calibrar la envergadura y la grandeza del proyecto. Pero nos llenamos de entusiasmo y de ilusión y nos fuimos incorporando a partir de esta fecha hasta los 70, un grupo grande de profesores. Éramos profesores jóvenes, llenos de ilusión, y que empezamos a compartir tareas nuevas, tareas que nos sorprendían, algunas artesanales, otras de gran calado filológico, pero éramos todos conscientes que aquellas tareas de cada uno iban a formar parte de una gran empresa, de una gran obra, de una gran obra de investigación. Nos pusimos en contacto con la investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos parecía una empresa muy seria. Nos pusimos en contacto con los libros, manejábamos las ediciones importantes, manejábamos los textos, los tocábamos, los leíamos, los comparábamos. Y todo esto nos llenó de ilusión y de entusiasmo. Durante esos años el grupo se hizo grande y aprendimos, aprendimos mucho, y aprendimos que se trataba de un trabajo colectivo, en el que cada uno aportaba un poquito dentro de su trabajo en ese momento, pero que formaba parte de un todo importante. Naturalmente, en esa época, el responsable fue el profesor Hadrados, que tuvo la paciencia y la capacidad de irnos formando dentro de ese grupo y distribuyéndonos el trabajo. No era fácil, ni sabíamos en ese momento todo, pero sí que es verdad que nos supo transmitir entusiasmo y nos supo transmitir la importancia del proyecto. Era un diccionario distinto, era nuevo, era diferente a los diccionarios existentes. Teníamos que aportar un material inmenso, un material nuevo. Nos poníamos en contacto con papiros, con inscripciones, con la epigrafía, trabajar los papiros, que era algo muy importante. Por supuesto, nuevas ediciones, ampliar vocabulario, ampliar todo lo que allí se había trabajado hasta entonces, nombres propios, inscripciones y todo tipo de dialectos, y sobre todo, una nueva tecnología. Un método nuevo, un concepto de lema distinto, un concepto que responde al método de trabajo del profesor Hadrados, siempre importante. El profesor Hadrados se ha caracterizado siempre por crear, abrir caminos y crear, y crear un método, un método de trabajo que era en general y que en este momento estaba dentro del diccionario. Y con él a la cabeza empezamos a aprender mucho, profundamente. Aprendíamos con alegría, aprendíamos con entusiasmo, y aprendíamos de él, su disciplina en el trabajo, su constancia, su ardor, su fuerza y energía ante las dificultades, ante los obstáculos, ante lo que podía ser un problema económico, que sabríamos que se iba a salvar, no sabemos bien cómo, pero que se salvaría. Su vehemencia y su paciencia, porque nos animaba con vehemencia, pero nos enseñaba con paciencia. Nos hizo ser conscientes de que éramos un grupo, un grupo del que todos aprendíamos. Y esto se hacía con reuniones, también con reuniones en los que cada uno aportaba su línea de investigación, el trabajo que estaba haciendo, un nuevo proyecto, nuevas ideas. Y así estuvimos trabajando hasta finales de los 70. El profesor Adrados nos ayudaba y nos animaba a seguir trabajando. Y siempre con su ánimo, él a la cabeza, nunca escatimó ni tiempo ni esfuerzo para dedicarnos. El diccionario era un reflejo de todo lo que ha sido su vida como investigador y como profesor, su vida docente y su vida investigadora. Todo eso yo creo que está reflejado perfectamente en el diccionario. Ese grupo, naturalmente, creció. Creció también en edad. Y entonces, a partir de los años, algunos se nos fueron dejándonos su trabajo y su recuerdo y dejando un vacío. Y otros, pues, nos fuimos yendo muchos de los que entonces trabajaron, hoy trabajamos juntos, han sido catedráticos de universidad, en las distintas universidades, y han seguido extendiendo ese trabajo y ese espíritu. Otros nos fuimos a institutos, otros han seguido trabajando en el diccionario y recibiendo a las nuevas generaciones, a las nuevas adquisiciones, a todos los jóvenes que siguen haciendo realidad el diccionario. Pero ese colectivo y todos esos lazos de aquella época siguen vivos, de tal manera que para todos los que en esa época trabajamos en el diccionario, cada vez que ocurre un evento en relación con el diccionario, volvemos a sentirnos vivos y volvemos a sentirnos siempre vinculados a ese gran trabajo. El diccionario de origen español y el proyecto es, a mi juicio, un gran proyecto en términos absolutos y un gran proyecto en términos relativos. Fue, sin duda, el primer proyecto como tal que existió, hasta donde yo puedo recordar, en el ámbito de la filología clásica, en el ámbito de la filología griega. El primer proyecto concebido en términos modernos, es decir, con una línea, con unos objetivos claros, con unas fases de elaboración que todavía continúan, naturalmente, con un equipo formado por gente consolidada, pero y luego otra gente que se ha ido formando dentro de él. En ese sentido, es un modelo como grupo de investigación en gran medida. El resultado, por otra parte, el trabajo que están haciendo y que han hecho, es un trabajo también realmente magnífico. Todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que este diccionario incluye material que supera mucho lo de sus predecesores, el de sus predecesores, y que llega, que ha conseguido acumular información que casi triplica el de su competidor, podemos decir, más directo, que es el diccionario de Oxford, el famoso Lidl Scott. Por otra parte, el tipo de análisis, el tipo de estudio que lleva el desarrollo, que se está aplicando al desarrollo, al estudio del léxico, es un estudio, podemos decir, absolutamente comparable, y absolutamente homologable, al de cualquiera, de los grandes proyectos psicográficos, que ha habido anteriormente, en el ámbito del griego, del latín en general, y desde luego, también a los actuales. En ese sentido, su resultado, es lo que ha llegado a este momento, realmente muy útil, para todos nosotros, muy interesante, muy bueno, en general. Quizás si hay un punto de la mental, es que vaya tan lento, pero supongo que eso depende también, de las cuestiones de financiación, depende de las posibilidades, en cada momento, y desde luego, todos esperamos, que en un futuro, no muy lejano, este gran proyecto, del diccionario griego español, esté concluido, en este momento, en su formato actual, ya es muy útil, cuando esté completo, será el diccionario, sin duda, de referencia, en el ámbito del griego, para cómo traduce, en el diccionario de traducción, con respecto a las lenguas modernas. En fin, por su magnitud, por su desarrollo, por su concepción, creo realmente, que es un proyecto, a la medida, de su creador, don Francisco Rodríguez Adrados, que realmente, representa, una figura, única, podemos decir, y excepcional, en el ámbito, de la filología, en España, en términos generales, y desde luego, de la filología griega, de forma absoluta. El profesor Rodríguez Adrados, ha sido uno de los grandes impulsores, de la filología clásica, en España, y en general, de todos los estudios, sobre el mundo antiguo. Ha abarcado, pues ámbitos muy diferentes, que van desde, sus estudios, sobre la tragedia griega, sobre la fábula, estudios sobre lingüística, también sobre lingüística, indoeuropea, y en definitiva, pues su contribución, al desarrollo, de todos estos campos, dentro de la investigación, en España, ha sido fundamental. Yo he tenido la suerte, de colaborar con él, en diferentes proyectos, y especialmente, me gustaría hablar, sobre el diccionario griego español, que considero, que es uno de los principales proyectos, y quizá, el proyecto más emblemático, de la filología clásica, en España. Un proyecto muy ambicioso, que ha situado, este campo de investigación, pues a la altura, de los principales proyectos, desarrollados en otros países, y ha permitido superarlo, y que en los volúmenes publicados, se haya convertido, a nivel internacional, en la obra de referencia. Desde el punto de vista personal, sí que me gustaría decir, por ejemplo, que cuando hemos trabajado, en el diccionario griego español, redactando artículos, preparando fichas, con la documentación, cuando teníamos que corregir, con el profesor Rodríguez Adrados, pues realmente, era sorprendente, su dominio, de toda la literatura griega. Uno podía llegar, pues con la redacción, de un artículo hecha, con prácticamente todas las citas analizadas, y no dejaba de sorprender, que el profesor Rodríguez Adrados, de repente recordara, que creía que esa palabra, aparecía en un pasaje contexto, en un pasaje concreto, que no habíamos incluido, dentro de la redacción, y él lo tenía en la cabeza, uno iba a comprobar, si efectivamente era así, y en la práctica totalidad, de los casos tenía razón, y aquello que él decía, que creía que faltaba, efectivamente faltaba, lo cual, pues es una muestra de que, no es sólo que pudiera trabajar, investigar con los textos, sino que prácticamente, pues los tenía en la cabeza, se los sabía prácticamente de memoria. El diccionario griego español, ya digo que, creo que es una contribución, de primer nivel, de la investigación española, porque, frente a los diccionarios, que existían previamente, pues aporta mucha más documentación, incluye, todos los tipos de textos, no sólo los literarios, sino también los de carácter documental, con una atención importante, también a las inscripciones, la inclusión del griego, del segundo milenio, el griego micénico, y una revisión, también, de todas las etimologías, de las palabras griegas, que puede resultar muy útil. Así que, en ese sentido, pues es una apuesta importante, yo creo, dentro de la investigación en humanidades, y dentro de la investigación, que se lleva a cabo, en el Consejo Superior, de Investigaciones Científicas. Hablemos de su vinculación, con el CSIC, allí ha dirigido, otras publicaciones básicas, para difundir, sus disciplinas de estudio, lo hemos hablado antes, la colección Alma Mater, o la revista Emérita, en su relación, con el CSIC, nos gustaría saber, qué lugar ocupa, esta institución, en su trayectoria profesional, y cuál cree, que es el papel, del consejo, respecto a las humanidades. Bueno, eso son opiniones subjetivas, yo pienso, yo pienso, que lo importante, en el consejo, era centrarse, en programas concretos, en cosas concretas, no, 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 no extender una pequeña vaselina, en que todo vale, y pues, no, no, no merece la pena, ¿no? y bueno, sí, hemos tenido, bastantes avances, eso es la verdad, hemos publicado, pues, muchas cosas, sobre todo, traducciones de autores griegos y latinos, la colección Alma Mater, que no la invento yo, la invento Mariano Basos, que era el catreático de Barcelona, y luego me lo cedió, a mí, cuando, cuando murió, pues, es difícil hacer un gran diccionario, es que el griego es una lengua terrible, usted sabe, hay los grandes nombres, pero y luego, y que me cuenta de los médicos, y de los filósofos, de los de la edad romana, y hasta bizantina, es un campo vasto, yo me metí ahí en eso, un poco imprudentemente, imprudentemente no en sí, sino porque no logré, concienciarle, que hicieran una estructura, adecuada, funcionalmente, y económicamente, que también, también, también es necesario, porque, en una obra como esta, que no da gloria, el ser un colaborador, entre otros 70, hombre, lo menos que quieren, es obtener un poco de, de apoyo económico, no, no es mi mayor éxito, demasiado hecho con resistir, ahora veremos. Hablemos de su faceta de traductor, escuche, por favor. Un traductor es un señor, que tiene que, identificarse con, aquel autor a quien traduce, tiene que quitarse el del medio, tiene que hacerse, transparente, diríamos, no, y provisionalmente, este señor es Tucides, o provisionalmente, es Esquilo, o provisionalmente, es Aristófanes, que son cosas, muy, muy, muy diferentes, no, es un poco como, en la mentalidad del, del, del actor, que quizá estos tres son con los que yo más me identifico, con, con, con Tucides, con Tucides yo aprendí a escribir, español difícil, eso de, de empezar por un sitio cualquiera de la oración, y seguir, y que salga de todas maneras, y con, y con, y Esquilo, y Esquilo. Todos tenemos, eh, algo de trágico, en algunos momentos, ¿quién no? ¿no? Y también tenemos, algo de cómico, no solo el cómico que, le pueda ver a uno desde fuera, sino uno se ve a sí mismo, diciendo, qué papel estoy haciendo, qué tontería, ¿no? ¿eh? Sigue, continúa traduciendo a día de hoy, creo que tiene en marcha alguna traducción. Bueno, yo únicamente estoy haciendo la traducción de Heródoto, sí, sí, recuerdo que en el Nebrija, aquel, don José Vallejo, me dio a elegir, que hiciera una traducción del griego, y me ofrecía Tucides, y, y Heródoto, ¿no? Que son los dos grandes historiadores. Yo hice Tucides, tenía mucho éxito, primera edición, yo creo que es del año, ¿cuántos? El año 50 y pocos, ¿no? Y hace pocos años lo han vuelto, a editar, ¿no? en, en, cambiando de edición a veces, ¿no? ¿eh? Y Aristófanes es por otro lado, bueno, yo me encuentro a gusto en, 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 Aristófanes, ¿no? Claro, cuando lo puse ahora un Aristófanes, ahí, en el escorial, y se me ocurrió llevarle a mi, ¿cómo se habla? A la mujer de mi hermano, guiñada, esta señora, se escandalizaba, bueno, aquellas, por eso, porque decían, decían, las viejas, que los jóvenes, que primero, en la nueva ciudad, tenía que ser obligatorio, que primero se acostaran con las viejas, y luego, pues no, no, y sobre eso, montones de, de chistes, ahora se puede decir eso, pero en aquellos años 50, no era fácil de entender, ¿no? Sí, y yo creo que, se puede estar en las dos bandas, yo creo que se puede, vaya, mejor o peor. Sigue disfrutando, entonces, de la traducción, es para usted un disfrute. Sí, porque aquí en España, en el 19, había traducciones de los clásicos, pues, bastante flojas, ¿no? Bastante flojas, ¿no? Y yo me acuerdo, que la traducción, de un profesor, que no voy a mencionar, que había traducido, eh, a Homero, digo, oídame, es a mí, eso que dice este señor, me, me suena a ese señor, pero no, pero no, a Homero, ¿no? No, 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 no es fácil, me es un arte, el de cambiar de estilo, es un arte, eh, pero yo, yo he podido hacerlo a veces. Profesor, estamos ya casi terminando esta entrevista, díganos, cada semana continúa acudiendo a su despacho, en el CSIC, ¿qué le impulsa a ello? ¿Existe la jubilación para usted de alguna manera? Sí, yo estoy jubiladísimo, los socialistas nos jubilaron, eh, ya sabe, con cinco años de, nos quitaron cinco años, vaya, de aquellos a que teníamos derecho, me pusieron en la calle, yo tenía ochenta y pocos años, bueno, por otro lado, me hicieron un favor, porque, tiempo libre, vaya, tiempo libre, pero, en fin, a mí me atraen esos centros en que siempre estoy, mientras me dejen entrar, no, no, no me hace pagar, lo que pasa es que lo que hago allí lo hago gratis, pero, sí, con eso me contento. También acude semanalmente, creo, a la Real Academia Española, y a la Real Academia de la Historia. Sí, sí, no, no, no le digo que todas las semanas, porque es demasiado, pero, procuro asistir, sí. Pues, si le parece, vamos a terminar con la pregunta más difícil. Vaya. ¿Qué le depara el futuro? ¿Qué futuro le depara a las humanidades, en concreto, a las disciplinas que ha cultivado? ¿Cuál cree que va a ser el futuro? No lo sé. Bueno, a veces nos sentimos muy pesimistas, porque esto de tener que estar luchando una vez y otra vez, para sacar a floto esto, realmente para mí ha sido bastante duro, ¿no? Bastante duro, ¿no? La gente me lo reconocía, sí, efectivamente, pero, hombre, no quiero ser pesimista tampoco últimamente, ha bajado un poco los niveles, los niveles de toda la enseñanza han bajado en España, y en todos los sitios, hay la tendencia, hay la tendencia, claro, al final, pues, los políticos no quieren ser malos con los chicos, quieren quedar simpáticos, ¿no? Muchas veces hemos tenido que luchar contra unos y contra otros, y otras veces se abre a uno un poco de luchar, ¿no? Esta última jugada con Bert, sí, empezó, pues, totalmente a la contra, bueno, y ahí logramos una cierta ventaja, posteriormente, ha bajado algo, últimamente, ya, si le digo la verdad, ya ni lo sé, ahora, seguro que cuando haya otro gobierno, pues, supongo que alguna vez tendrá que haber un gobierno en este país, supongo yo, no empezará otra vez, otro, 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 otro plan, Dios mío, se me abren las carnes, cuando van, dicen que van a hacer una nueva ley de educación, se me abren las carnes, ¿no? porque, bueno, hay que ponerse a la defensivo, a ver qué pasa, bueno, lo más grave suele evitarse al final, esperemos que sea así, no hay síntoma ninguno, no, no veo que, de momento, afortunadamente, afortunadamente, no veo esas terribles campañas, que había sobre el, contra el griego y el latín, allá en las épocas de los socialistas anteriores, incluso bajo Felipe González, no veo, parece que esta utilidad ha cesado, ahora, cuando haya un otro nuevo gobierno, ¿quién sabe? Cualquiera sabemos, y si nadie sabe quién va, cuál va a ser ese, hay que estar a la espera, esperar a la espera, y si llega el momento, procurar, bueno, y si, claro, la gente de filología clásica, debería de aprender a ayudarme un poco, porque era demasiado bonito estar quietos en su sillón, y que fuera yo el que diera la cara, no llega un momento en que se cansa uno. Isabel, despedimos a profesor Abrados. Pues sí, muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista, en la que hemos aprendido mucho, y gracias a Radio Nacional, por acogernos en su casa. Gracias, profesor, por participar en esta serie de entrevistas, a Donore, y gracias, como decía, a la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Radio Nacional de España. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.